Llego a la quinta marita, por mala suerte. ¿Qué puede pasar el sol, Igor? Sí, no, o sea, no sé qué puede llegar a pasar, pero bueno, nos vamos a preparar muy bien en la semana para que pase lo mejor. Nos veíamos en el primer tiempo, por ahí habían partido los que era en el mediocampo, y eso le daba más fluidez a Flor Rosario. Bueno, ¿qué se habló en el entretiempo para comenzar a salir a buscar apenas un complemento, todos con la, bueno, para jugar más clara con este panel? Bueno, como que veníamos jugando siempre con tres en la mitad de cancha y el enganche, y hoy largamos otro equipo, que no habíamos jugado nunca así. Y bueno, salimos medio como a querer comelo y pasábamos el largo, pero bueno, en el entretiempo el técnico nos dijo que lo esperábamos un poco más, así no pasábamos tanto el largo. Te decimos que por ahí no se era tan notoria la falta de Nedesma, lo que es. Sí, creo que supimos jugar muy bien, sobre todo abajo, y que no se notó que faltó un jugador de abajo, y nos faltó el enganche. Bueno, por último, ¿qué se debe mejorar para el partido de vuelta en casa? Y por ahí la presión, ¿no? Sí, tenemos presión en casa, pero me parece que vimos todo y hay que hacerlo mismo.